Somos los fristes, los dos 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 No podemos, no podemos, no podemos, y somos como una gran plaza de alas. No podemos, no podemos, no podemos, y somos como una gran plaza de alas. No podemos, no podemos, no podemos, y somos como una gran plaza de alas. No podemos, no podemos, no podemos, no podemos, y somos como una gran plaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!